¿Cómo imaginar que la vida sigue? ¿Cómo imaginar que la vida sigue? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? 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 Si tú no estás? ¿Cómo imaginar que la vida sigue igual? 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 de este amor y por tu bien te digo adiós. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que a tu presencia no la cambio por ninguna. Y descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Descubrí que puede un beso ser más dulce y más... ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas ya contigo las viví. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Y también aprendí que yo nací el día en que te conocí. Que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. ¡Gracias! Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. 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 Tú estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión. Y en los besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí era obsesión. Y en los besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, qué poder me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies. Para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo, tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar. Vives encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, acariciando mis manos. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida, muriendo. Y entre lágrimas, viviendo, el pasaje más horrendo. Desde el drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve después, tu presencia me has dio. Que tienes fueron tus manos. Como los cielos. Como los cielos. Como los cielos. Llegó tu luz. Y visitó las ondas de mi rincón. Y yo quedé, como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar. Que si eres cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, y estoy en vida, muriendo. Y entre lágrimas, viviendo, el pasaje más horrendo. Desde el drama sin final. Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Nadie comprende lo que sufro yo. Tanto, que ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos, me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Calmar, es feo de tu soledad. Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos, si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí. Y el mar, espejo de tu soledad. Las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos, si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? Que lejos estás de mí. De mí. De mí. De mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te extraño como los árboles extrañan el otoño En esas noches que no coincidió el sueño No te imaginas amor, como te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor, porque te extraño Te extraño cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes, con todos tus errores Por lo que quieras no sé Pero te extraño ¡Suscríbete al canal! Te extraño en cada paso que siento solitario Cada momento que estoy viviendo a diario Estoy muriendo amor, porque te extraño Te extraño Te extraño Te extraño en cada paso que siento solitario No puedo verte triste No puedo verte triste Porque me mata Tu carita Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo supo lo indecible Si tu entristeces No quiero que la duda No quiero que la duda Te haga llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejar caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos Y que todos se enteren De tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tinta sangre Del corazón Si tu mueres primero Yo te prometo Escribiré Escribiré la historia De nuestro amor Escribiré la historia Con toda el alma Llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre De corazón ¡Oh! 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 No sé tú, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú, pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú, pero yo he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigos No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener Las noches cuando duermo Si te insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si te insomnio, yo me enfermo Me haces falta, mucha falta No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer No sé tú, pero yo me enfermo No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca No, no me dejes mi amor No, no me dejes mi amor Otro amor y tu tita me recuerda mi irremediable dolor. Relócete en tu camino porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Adoro la sana de tus hermanos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras. Y hasta cuando me miras, yo te adoro vida mía. Y hasta cuando me miras, yo te adoro vida. Y hasta cuando me miras, yo te adoro vida. Y hasta cuando me miras, yo te adoro vida. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas Yo te adoro, vida mía Yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Yo, yo te adoro Vida, vida mía Vida, vida mía Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte a mi lado, mirarme en tus ojos y estar junto a ti Pienso que tal vez Pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Gracias. Gracias. Gracias.